Con ustedes, El Badr, ríe corazón de mi autoría. Ayer me brillaste tu cariño, me ofertaste con toda tu bondad. Ayer me brillaste tu cariño, me ofertaste con toda tu bondad. Más aún tus palabras fueron más, más que lo alemán. Ahora hay otro cariño, me ofertaste con toda tu bondad. Ríe corazón, tanto corazón, déjala que sepa que es a perfide y fin. Ríe corazón, tanto corazón, déjala que sepa que es a perfide y fin. Ríe corazón, tanto corazón. Ríe corazón, tanto corazón, déjala que sepa que es a perfide y fin. Ríe corazón, tanto corazón, déjala que sepa que es a perfide y fin.